Con el permiso de la mesa directiva y mis compañeras parlamentarias, me permito presentar la siguiente iniciativa. En México, el tema de la desigualdad y la violencia a la que las mujeres estamos expuestas todos los días es una cruel realidad. Este tema se ha discutido desde diversas perspectivas, dándonos cuenta que no avanzamos en la problemática. Es importante considerar que el problema de violencia hacia las mujeres nos ha rebasado, por lo que las principales funciones del Estado es garantizar a las y los ciudadanos normas acorde a los derechos y realidad social imperante. No imponer un juicio de valor a esta sociedad que ha ido formando generaciones de machismo, que ha culminado en la incidencia de violencia ejercida sobre la mujer. Expresando que el delito de violencia de género se conceptualiza de la siguiente manera. Entiéndase, por violencia de género, el acto u omisión intencional con el fin de violar los derechos humanos, conformados por el conjunto de conductas misógenas, tales como dominar, someter, menoscabar, humillar, produciendo violencia física, psicológica, económica, patrimonial o moral a cualquier mujer dentro y fuera de los ámbitos públicos y privados, enmarcando como violencia laboral, docente, violencia de la comunidad, violencia institucional, independientemente que pueda o no producir otro delito. Por ello, propongo a esta soberanía la adición del artículo 132 bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo a fin de que sea elevada la calidad de delito violencia de género. La violencia de género tiene su expresión en los actos cotidianos que se cometen contra las mujeres, mismos que restringen y niegan a las mujeres el acceso a las libertades y derechos que por ley nos corresponden. Estudios realizados por la ONU demuestran que es una de las más extendidas formas de violación a los derechos humanos, trayendo consigo repercusiones en la vida libre de las mujeres, el cual se agrava en el ambiente de impunidad, insensibilidad y ausencia en la rendición de cuentas por parte de nuestros operadores jurídicos, tales como en el sistema judicial, en todos sus niveles. Como dato histórico, en el año de 1998, se ratifica en México la Convención de Belén Don Para, para que la que abre la puerta a la publicación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. Como primer paso del proceso de armonización, y así adecuándonos al bloque de la constitucionalidad. De tal manera que nuestra política integral está en concordancia con la política integral nacional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, solicito a esta soberanía, se tome en cuenta esta iniciativa, y se adicione el delito de violencia de género al Código Punible vigente en el Estado. Señores y señoras legisladoras, esta iniciativa de adición al Código Punible vigente, es por nosotras y para nosotras, por aquellas mujeres que no tienen voz, que no pueden gritar y exigir justicia como hoy lo estoy haciendo ante ustedes. Por nuestras hijas, por las madres, por las primas hermanas, y en especial por nuestras muertas. Por aquellas mujeres quintanarruenses que necesitan vivir en un ambiente real de igualdad, equidad y paz. Es cuanto.